Hola chicas y chicos, hoy estamos en un nuevo video, como saben hoy es navidad, les deseo feliz navidad Espero que hayan disfrutado de sus regalos, así, y hoy les voy a enseñar mis regalos Ok, miren aquí ya se está asomando uno, a ver, miren, es un rompecabezas de Marvel Y un dominó de Spider-Man No Way Home, sí, de la nueva película, sí, sí, ¿ya la vieron? Pues que bien Ahora seguimos con... ¡Ah! ¡Una maquita! Y de los Haggis Waggis Y es de Poppy Playtime, o de Poppy Playtime Sí, yo sé que no llegaron los Cartoon Cats Los cartoons, pero no se preocupen, llegarán en otro momento, por mientras tenemos esto Ok Vamos a abrirlos, lo siento Vamos a abrirlos, a ver A ver, vamos a detallarlos Ok Este es Elmo Este es Kissimisi Este es Hoogie Boogie Y el último, y no menos importante, el hijo de Hoogie Boogie Eh, pues le dicen los fanart que este es el hijo Ok, pero son cuatro figuras de esta maqueta Elmo, sus articulaciones de todos están en la mano Pero están chidos, a ver, sigamos A ver, vamos, sigamos con la bolsa de la suerte Porque ya nos está trayendo, bueno ¡Otra maqueta! Esta vez de Friday Night Funkin' Un juego que está muy popular Miren, aquí tenemos a Boyfriend A Pico que está con su arma y no quiere salir Ya, ya salió Aquí está Pico Y el último, más grande Girlfriend y las bocinas Pues claro Ok Sigamos con la, bueno Bueno, aquí está Girlfriend Aquí está Boyfriend Y aquí está Pico Tenemos ya, ya, ya tres regalos abiertos Cuatro con esto Sigamos con el quinto Y espero que sea uno de Ben Sí, la tiene Es Alice Angel Sí, la que me faltaba Alice, tiene el Ariel Puede mover sus brazos, las muñecas Las patas no Bueno Ahora vamos con la caja de la suerte Que ahí ya se está asomando algo Miren, ya se está asomando algo Oh my God Es King Kong Godzilla Ah, la bestia Si no, se están sacando buenas cosas O Godzilla O Bebop Ah, no, es Rosteric Ah, la tortuga mutante Que no recuerdo su nombre Oh, el aliento atómico Ah, mini Mini figuras de King Kong Y aquí está la mini Figura de Godzilla Oh my God Oh, me trajeron muchos dulces Bueno Esto ha sido todo lo que me han regalado Sí, a ver, contémoslo La majeta fue Uno Dos Tres Cuatro Sí, porque Ah, no Sí, cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho regalos Ah, no, nueve Once regalos Bueno, espero que les haya gustado este video Si quieren más videos de enseñándoles mis juguetes O síganme en mi canal Suscríbanse y activen la campanita Hasta la próxima ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!